Cuando era joven, bueno, yo ya la conocí mucho, la conocí de mucho tiempo, pañal, la conocí de muy chiquita, pero ella quizás ya ahorita que ella era ancianita, ya no me conocía, ya, y sí, ahora que me siento mal por eso, y ahorita le traigo ese ramo de vidores, y ahí cuando lo vean encerrada, le vamos a centrar un pedacito de esto para ponerlo así en salud, para que se pegue, para que nada. Sí, imagina que es 15 dólares, pero por ella, lo que no hice, pero gracias a Dios que lo vamos a hacer. Yo me siento, bueno, como digo yo, que ojalá, que les abra las puertas, Diosito va, no tiene que abrir las puertas porque ella fue muy buena, fue buen corazón, fue buen corazón, tuvo mucha, 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 mucha alegría, lo dijo, mire, póngase ahí cuando yo muera, me pone música, bailan, bailan aquí, dijo, ah, está bueno, está bueno, le dio a la gatita, vaya mamita, ya me voy, mejor día sábado, ya, sábado, ya me voy y se fue, ya no me dijo nada, ya, ya, ya no la vi, ya no la vi cuando se fue, pero ahora que descanse, ya está descansando, pero me siento mal por eso. Le vamos a cantar esa melodía, le vamos a cantar esa melodía, le vamos a cantar esa melodía, porque no es cierto, acá le vamos a cantar. Hoy le tenemos una sorpresa a todas, le vamos a cantar, le vamos a poner todas las bailarinas aquí en la par de ellas para que miren que nosotros la queremos, la queremos mucho, mucho, y denme like por mi canal también, este es mi Lady Plaza, y también el TikTok, gracias por también, si te suscribas a mi canal. Ahí está, gracias Celina por ese hermoso gesto para Catita y estas hermosas, rosas entre blancas, amarillas y rosas. Bien hermosas. Gracias también ahí al compañero acá que le trae también una rosita y a mamá Catita. ¿Cuál es su nombre? Ah, Oscar. Oscarito. Y sentimos mucho lo que le pasó a ella, la verdad, porque no le esperábamos esto, pero vamos a estar todos aquí en el apoyo de ella, hasta el tiempo que ella le va a instalar, vamos a estar visitando a ella, fue que se le merecía, fue una gran señora, a pesar de estar anciana, pero tenía energía. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Porque a veces las jóvenes no se han capaces de que detenganse. Y siempre mostró alegría, siempre mostró esa valentía, que nos daba valor mientras ella estaba con ella. Entonces ahora que no la tenemos, la vamos a llevar dentro de nuestro corazón, y la vamos a recordar siempre. Por eso es que nos apresuramos para poder vivir acá en esa noche, para que ella pueda descansar en paz, pueda tener... Sí. Digo, tal vez, no lo podemos ir a hacer, pero... Digo, mucho tiempo. Digo, muchas gracias. Para que la familia se sienta... Que nos... 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 Nos... Que nos... Que nos... Vaille. Si. Vaille. Bailen, hagan com았. Eso nos daba ánimo para seguir bailando, para seguir malecaldnos, que es el gozo que ella misma nos traducía. Pues ahora pues lamentamos el go� de la música. Es como que ya no la vamos a poder tener con nosotros. Cuando siempre la vamos a llevar a la rolación. muchas gracias bocarito bueno miren qué bonitos cuantos arreglos florales le han venido a mamá catita por ahí están verdad muchos arreglos florales que le han venido a mamá catita acá siguen esperando ahí está la foto de mamá catita cuando era joven siguen más arreglos florales miren aquí hay más arreglos aquí hay más arreglos aquí hay más arreglos y al público que está presente acá afuera de las instalaciones estaba rotado y acá el público presente verdad esperando el cuerpo de mamá catita saludos y bendiciones este es el ambiente desde la capilla donde va a estar mamá catita